En la madrugada, delincuentes ingresaron al Jardín de Niños del centro poblado de Santa Rosita del distrito de Pampa Hermosa, de donde sustrajeron las laptops y tablets. Una vez conseguido su propósito, los fascinerosos robaron una mototaxi de un vecino de la zona para trasladarlo robado. Cuando huían con dirección a Satipo, al parecer, por exceso de velocidad, se despistaron y terminaron cayendo al centro del río en Satipo. A las 8 y 10 de la mañana, los serenos de Satipo recibieron la comunicación en la central de monitoreo indicando de un accidente de tránsito, la volcadura de esta mototaxi hacia el río en el sector de Santa Rosita, en el distrito de Pampa Hermosa, motivo por el cual, conjuntamente con el efectivo policial de patrullaje integrado, López Moya Juan se dirigieron al lugar donde hallaron al vehículo menor de marca Honda CG 125, sin placa, de color azul, plata, en el centro del río. Ahí están los compañeros, ahí está una chinalica latita. Al momento de que los miembros de Serenazgo y policía ingresaron al río, no encontraron a ninguna persona herida. Se desconoce si algún malhechor logró salvarse o fue arrastrado por la corriente del río. Los miembros de Serenazgo y efectivos de la policía lograron recuperar 17 tablets que se encontraban esparcidos entre los matorrales de la pendiente. Asimismo, con el apoyo de los serenos de Pampa Hermosa, Satipo y vecinos, se recuperó el vehículo menor del abismo del cual fue trasladado a la comisaría de Satipo para las investigaciones del caso. Posteriormente, el propietario del vehículo menor y el director del centro educativo de Santa Rosita se dirigieron a la dependencia policial para presentar la denuncia respectiva sobre el robo que sufríe.